El equipo empezó como se quería en cuanto al primer partido, ya luego tuvimos unos reveses que hicieron que el equipo despertara defensivamente. El equipo, gracias a Dios, está en empate en el primer lugar, pero estamos batallando mucho para conseguir el objetivo defensivo que queremos y eso es algo que se ha ido logrando poco a poco. Claro, Dante es un jugador muy grande, es un jugador que necesita ritmo, necesita encajar sus músculos para que pueda rendir a vapor. Él ha estado trabajando fuertemente en cuanto a lo extra en las prácticas, se queda tirando un poco más, antes de la práctica también viene a trabajar físicamente y eso ha hecho que él haya adquirido confianza y sentirse mejor en ritmo también en el juego. En estos dos partidos es muy probable que ya tendremos al MJ Ray que todos lo acostumbramos. Ya él está en cuanto a la química, está compenetrado con el equipo, ya en las rotaciones ya él fue mejorando un poco en los partidos, ya generalmente en la segunda mitad estamos parando los equipos en 15 puntos, 12 puntos en el tercer cuarto, entonces eso debemos hacerlo empezando el partido.